Fernando, de Radio City 97.5 FM desde Villa del Rosario, que de hecho de acá un ratito se van para allá. Felicitarnos por su éxito que están teniendo, son muy queridos en tan poco tiempo. Si nos ponemos a recorrer su historia, dicen que ustedes eran un grupo de estudiantes de comunicación social. ¿Es así, Fernando? Es verdad, estábamos estudiando comunicación. Ahí conocí a Cami, con la chica del canto, una rubia hermosa. Y bueno, ahí la conocí a ella, también conocí al resto, a uno de los chicos que también están hoy integrando la banda. Y le propuse luego de hacer Marama, dije, tengo que tener mi banda, tengo que tener mi banda. Le dije a Cami para hacer una banda, le conocí una locura. A todos les parecen, no, Fer, nosotros no sabemos mucho de música. Pero bueno, tampoco han aprendido, mismo yo también, tampoco sabían mucho, digamos. Y era como una meta que queríamos lograr, empezar a sonar en Uruguay, que nuestros temas empiecen a sonar. Bueno, después se nos fue todo de las manos, se nos fue a Argentina, fuimos a Uruguay. Ahora, la semana, este fin de semana vamos a estar en Bolivia. Nos llaman mucho de Chile, de Ecuador, ya se nos fue de las manos. Estoy súper agradecido a todo el mundo. A todo el mundo que escucha mi música, siento que le debo un abrazo, un beso y decirle gracias. Gracias porque amo la música y no quería hacer otra cosa en la vida. Gracias.